Lote número 79 El lote número 79 es un macho de levante Macho de levante de 225 kilos Está liviano el ternero De Puerto Boyacá llegó Y la base son 4.500 4.500 es la base Es el lote 79 Y fue pesado a las 6.32 de la mañana 6.32 la hora del pesaje Es el lote número 79